En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, Doris Arcila, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, realizó una convocatoria y reunió a 300 mujeres para llevarles un mensaje en donde sepan que hay ayuda para ellas y sus hijos. Buscamos como DIF dijo, darles herramientas para que sepan que no están solas, golpearlas o quitarles el dinero a las mujeres no es un problema privado. Tenemos herramienta para ayudarlas, psicólogos, albergues, cursos de autoempleo, abogados y todo un equipo de personal especializado para que salgan adelante, destacó. La violencia contra la mujer no solamente es golpear, no solamente es quitarle el dinero, no solamente es quitarle la libertad, sino también la trata de personas viene siendo un acto de violencia contra las mujeres. Es por eso que hoy decimos que uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo humano sostenible y desgraciadamente está apoyada y hasta fomentada por la impunidad. Aunque todos los derechos humanos existen, tanto en el ámbito privado como en el público, la trata contra las personas se considera todavía a nivel social como un problema privado. En esta ocasión, invitó nuevamente a Rocío Orozco para que llevara a cabo la ponencia La lucha contra la trata de personas, responsabilidad de todos. 300 mujeres llegaron a la cita y escucharon relatos de mujeres que han sido secuestradas y sometidas físicamente. Rocío Orozco hizo un llamado a las mujeres para que reconozcan los síntomas y determinen cuando existe un problema en casa o en el trabajo y tengan la fuerza de voluntad para salir adelante. Nuestra organización detalló, unidos hacemos la diferencia, trabaja para que existan castigos en la ley a todas aquellas personas que dañan a las personas, que las humillan, que las sobajan y que abusan desde su posición gobernante, económica o laboral. Y habló también de la moderna esclavitud, la trata de personas. En el evento, Cristina Torres, secretaria general del ayuntamiento, a nombre de Filiberto Martínez, presidente municipal, dijo que el compromiso del gobierno es estar cercano a la gente. Y esto se logra gracias a las acciones emprendidas y al programa mensual Caminando para Resolver, donde se escucha y se busca una solución a la problemática de la gente. Al evento asistió la segunda regidora, Samaria Angulo Sala, con la Comisión de Equidad y Género en el Ayuntamiento y la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, Adriana Casales Durán, Araceli Camarena, líder de Casa sobre la Roca AC, además de cientos de mujeres. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.